Buenas noches mis devoradores de putrefactos prolapsos y sommeliers de menstruaciones gangrenosas Preparad vuestras almas de mierda porque esta noche os traigo tres inquietantes historias que harían llorar de miedo al mismísimo Goebbels El primer relato va a hacer que la pasión de Cristo os parezca una fiesta a su ir Hace mucho, mucho tiempo un hombre fue crucificado y sí, volvió pero no como dice y en su despertar tomó un desayuno rico en carne viva y sangre Hay gustos para todo Y resucitó al tercer día La madrugada acechaba oscura y silenciosa y el silencio que siguió a su último aliento aún la atormentaban Habían pasado tres días y su vida ya nunca sería la misma Cuando llegó a la tumba de Jesús se dio cuenta de que algo no estaba bien La gran piedra que sellaba la entrada estaba desplazada dejándola abierta como una herida en la tierra Un escalofrío recorrió su espina dorsal ¿Quién había movido la piedra? ¿Por qué estaba la tumba abierta? Con el corazón en la garganta di un paso hacia adelante y asomándose miró dentro La tumba parecía estar vacía El cuerpo de Jesús había desaparecido El aire se volvió denso y pesado cargado de una presencia que la hacía retroceder pero antes de que pudiera moverse un sonido perturbador resonó desde las profundidades del sepulcro ¡Puta! Era una voz putrefacta casi ininteligible ¡Eres tú, Judas! Me debes una moneda de plata por el último masaje prostático ¡Puta! Le interrumpió de nuevo aquel sonido casi gutural Bueno, en realidad prefiere el término escort o trabajadora sexual Entonces algo se movió en la penumbra Una figura tambaleante y desgarbada emergió de las sombras Vestía ropas sucias y desgarradas y tenía el rostro cubierto de sangre seca y tierra ¡Ay, lo siento! ¡No atiendo a leprosos! La figura no le respondió Pero siguió avanzando hasta que ese silueta fue inconfundible Era Jesús Pero no el Jesús que ella recordaba Este no se movía con la serenidad de antes Sus movimientos eran erráticos, espasmódicos Como si cada paso fuera una lucha Sus ojos, que alguna vez habían brillado con compasión Ahora estaban apagados Hundidos en sus cuencas María retrocedió Con el corazón a punto de reventar Esto no era una resurrección milagrosa Era una aberración, una pesadilla Jesús avanzaba hacia ella Tambaleándose como una marioneta rota El miedo invadió a María Y sin pensarlo dos veces Giró sobre sus talones y echó a correr Su mente se negaba a aceptar lo que acababa de ver ¡Era imposible! ¡El Jesús que conocía estaba muerto! ¡Lo sabía! ¡Lo había visto! Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas Mientras corría a través de la penumbra del bosque Intentando alejarse lo más rápido posible de ese horror Sabía dónde tenía que dirigirse A la casa donde Pedro y los demás discípulos Se reunían Cuando llegó Golpeó la puerta frenéticamente Pedro la abrió Lleno de preocupación al ver su estado ¡Pedro! Gritó con voz entrecortada ¡Él! ¡Él ha vuelto! ¡Pero no es! ¡No es! ¡No es Jesús! Pedro frunció el ceño Pero antes de que pudiera explicar lo que había visto Un gruñido profundo resonó desde la oscuridad Detrás de María De las sombras La figura tambaleante de Jesús apareció en la entrada Pedro retrocedió Sin poder creer lo que veía ¿Maestro? Preguntó Jesús se adentró en la casa Tambaleante y putrefacto Arrastrando sus pies pesadamente por el suelo El olor que desprendía era insoportable Unedor a muerte y descomposición La piel colgaba de su cuerpo en jirones y su boca se movía erráticamente Pedro quedó paralizado por el horror Sin embargo Santiago se acercó al maestro ¡Maestro! ¡Soy yo! Pero antes de que pudiera reaccionar Jesús se lanzó sobre él Derribándolo contra el suelo E hincó sus dientes en el rostro de Santiago Desgarrando su nariz, mejillas y tendones Con un sonido húmedo y repugnante La sangre brotó en un chorro caliente Empapando a la tierra y a la cara de los discípulos Que gritaban paralizados por el horror María, aún en la entrada, se quedó sin aire Santiago gritaba en agonía Sus manos intentaban desesperadamente apartar a Jesús Pero su maestro mordía con más fuerza Arrancando un trozo de carne y dejándolo colgando de su boca podrida Pedro se lanzó con furia Golpeando a Jesús con las manos desnudas El maestro, imperturbable, giró su rostro hacia Santiago Mirándolo con aquellos ojos llenos de oscuridad Jesús lo agarró por el cuello Clavando sus raquíticos dedos en su cuello Y con su gruñido monstruoso Atravesó con su brazo lleno de gusanos El pecho de Santiago El crujido de costillas rotas fue ensordecedor Y un grito desgarrador Escapó de los labios de Santiago Mientras Jesús abría su caja torácica como si fuera papel María, viendo la carnicería desatada, retrocedió Sus pies, resbalando en el suelo cubierto de sangre Sabía que no podía quedarse Si lo hacía, acabaría como sus amigos La única opción era escapar Corrió por las calles estrechas Esquivando sombras y adentrándose en la oscuridad de la noche El sonido de los gritos de sus amigos Mezclados con los gruñidos hambrientos de Jesús Resonaban detrás de ella Pero no se atrevía a mirar atrás Finalmente llegó a su casa Cerró la puerta de un golpe Y bloqueó la entrada con todas las maderas y muebles que pudo encontrar El terror la consumía Y se derrumbó en el suelo Acurrucándose en un rincón Sabía que él vendría por ella Unos golpes secos retumbaron la puerta Los muebles que tapeaban la entrada se movieron María se levantó rápidamente para evitar que aquella cosa entrara en su casa Afuera, el silencio era aplastante Roto solo por los golpes regulares que sacudían la madera Cada vez más insistentes María intentaba cerrar la puerta Pero él empujó con fuerza y la puerta se abrió de golpe Arrojando a María al suelo Esta intentó levantarse Pero apenas podía sostenerse El olor a muerte inundó la casa Mientras el cuerpo descompuesto de Jesús Avanzaba tambaleante hacia ella María retrocedió Sus manos buscaban apoyo Mientras sus ojos no podían apartarse De la figura del que una vez fue su salvador Ahora convertido en algo que no podía entender Desesperada María logró ponerse en pie Tambaleándose Mientras retrocedía hacia la cocina El corazón le latía con fuerza en el pecho Jesús estaba a solo unos pasos de ella Se acercaba lentamente Mientras cada paso resonaba en la pequeña habitación Su boca seguía moviéndose Pero de sus labios resecos No salía ningún sonido Solo gusanos y arañas María, acurralada Buscó desesperadamente algo con lo que defenderse Su mano encontró un cuchillo sobre la mesa Y lo levantó con ambas manos No quería hacerlo No quería herirlo Pero ya no quedaba nada del hombre que había conocido Cuando Jesús estuvo lo suficientemente cerca María le dijo Nadie jode a la Magdalena Y menos sin pagar Entonces Hundió el cuchillo en su pecho La hoja penetró la carne sin esfuerzo Y la oscura y espesa sangre Brotó lentamente de la herida Jesús no mostraba ningún signo de dolor María corrió hacia el otro lado de la habitación Empujando muebles para bloquear el camino Pero nada parecía detener a la criatura Jesús tropezaba Caía y volvía a levantarse Su hambre era insaciable María miró la chimenea Donde aún quedaban algunos troncos Medio consumidos por el fuego Tomó uno de ellos Lo suficientemente pesado Y cuando Jesús estuvo lo suficientemente cerca Lo golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas El impacto resonó en la pequeña casa Pero el golpe Solo había concebido un surco profundo En el cráneo putrefacto de Jesús Un fluido negro y espeso Como alquitrán Comence a brotar del cerebro en descomposición Donde pequeñas criaturas Retorcían sus cuerpos Entre la masa putrefacta Muérete ya en el nombre del Padre Gritó María cargada de desesperación y rabia Mientras le asestaba otro golpe Esta vez en la cara El sonido de huesos fracturándose Resonó en la habitación ¿Del hijo? Vociferó lanzando otro golpe con más furia El rostro de Jesús se deformó bajo el impacto Pero el zombi seguía avanzando imparable Y del puto Espíritu Santo Amén Con un grito ahogado descargó varios golpes más Cada uno acompañado por un grito de desesperación Pero a pesar de todo Jesús no caía y seguía moviéndose hacia ella María, al ver que Jesús seguía en pie Decidió retroceder Buscando cualquier cosa que pudiera poner fin a su pesadilla Fue entonces cuando vio el hacha apoyada en la esquina de la casa Vieja y cubierta de polvo Sin dudarlo La agarró con ambas manos Y la levantó por encima de su cabeza Y mirándole a sus ojos muertos Le dijo Yipikai-ey, hijo de Dios Entonces descargó el hacha con todas sus fuerzas Dirigiéndola al cuello de Jesús El filo cortó carne y hueso con un sonido seco y desgarrador La cabeza del Jesús zombi rodó hasta sus pies con los ojos aún abiertos Y el cuerpo finalmente se desplomó sobre el suelo de madera con un ruido sordo Con manos temblorosas y jadeante María dejó caer el hacha Por fin la pesadilla había terminado O eso quería creer Durante un instante se quedó inmóvil Observando el cadáver que yacía ante ella El cuerpo, que una vez fue sangrado Ahora transformado en una abominación indescriptible No podía entender nada Un silencio denso se cernió sobre la casa Fue entonces cuando María pensó en darle otro último adiós al que había sido su Mesías Se arrodilló ante el cuerpo inerte Apretó los labios Sintiendo la rabia hervir en su interior Inclinándose hacia la cabeza decapitada Susurró Resucítame esta, Madafaka Dijo escupiendo sobre el cadáver de Jesús Y ahora Relajaros y acurrucaros entre vuestras sábanas de seda Aunque puede que cierto Espíritu Santo aparezca Y sí, es un mensajero divino Pero también es una obsesión de plumas blancas Que no descansará hasta consumar su voluntad Dilatad bien los oídos Porque este instante celestial os desgarrará el alma Y lo que no es el alma Obsesiva concepción Era una noche tranquila en Nazaret Pero bajo esa calma aparente latía una inquietud Que sólo María podía sentir La luna bañaba su modesta habitación Con un tenue resplandor Mientras ella permanecía asentada Muy cerca de la ventana abierta Observando las sombras Que proyectaban las ramas de los árboles Que se movían bajo el leve soplido del viento Las cortinas se agitaban suavemente Y el susurro del aire creaba una especie de sermidad Muy inquietante en el silencio Sin embargo Como surgida de las entrañas de la oscuridad Una paloma blanca Apareció en el alféizar de la ventana De repente La paloma inclinó la cabeza Y clavando sus ojos negros como la noche Le dijo Tssst ¿Te gustan las palomitas? Guapa María estaba horrorizada Sintió un escalofrío recorrer su espalda Sólo es un ave Murmuró para sí misma Intentando sofocar su estremecimiento Sin embargo Una parte de ellas había con un pavor creciente Que aquella No era una simple paloma Había algo en ella En la forma en la que observaba sin parpadear Como si poseyera una conciencia oculta y terrible Pasaron los días Y la paloma no se marchaba Como una sombra silenciosa La seguía a todas partes Acechando cada rincón de su vida Con su constante e impasible presencia No importaba donde estuviese Ya podía ser el patio El mercado O incluso cerca del pozo Allí estaba ella Siempre observándola Se posaba en lo alto de los tejados En las ramas cercanas de los árboles Y con esos mismos ojos oscuros Y penetrantes Nos apartaba de ella Ni un solo instante María intentó orientarla Le lanzó piedras pequeñas O incluso hizo Algunos ruidos Para espantarla Pero nada de eso funcionó La paloma Siempre regresaba Inmutable Como si estuviese guiada Por un propósito inquebrantable Día tras día La sensación de que algo Fuera de lo común Se cernía sobre ella Se intensificaba Cada vez más Hasta que el miedo Comenzó a teñir Cada aspecto de su vida Dormía mal Ni siquiera con melatonina Tenía el alma inquieta Y los sentidos Completamente en alerta Aguardando algo Que no sabía Cómo describir Pero Estaba segura De que iba a ocurrir Una mañana Al levantarse de la cama María notó Algo extraño En el suelo De su dormitorio Justo debajo de su cama Había una pluma blanca Su corazón Dio un vuelco La paloma Había entrado En su habitación Mientras ella dormía Aquella maldita ave No se limitaba A su ventana O a los rincones Oscuros de la calle Ahora Había cruzado El umbral de su hogar Había invadido Su santuario Más íntimo Un escalofrío Recorrió su espalda Que quería Porque la estaba Siguiendo de esa manera Los días siguientes Transcurrieron Con una creciente Sensación de opresión Y angustia El aire en su casa Parecía Más pesado El silencio Más profundo Como si una presencia Invisible La acechara En cada esquina Era como si Su hogar Se hubiese vuelto Una prisión Y el carcelero Era aquella criatura De plumas Inmaculadas Una tarde Mientras preparaba Su comida Un sonido Bruto Y desagradable La sacó De sus pensamientos Al mirar Hacia el cuenco De cereales Que tenía Sobre la mesa Vio que la paloma Había defecado Sobre su comida Entonces Miró por la ventana Y vio como la paloma Observándola Desde la rama De un árbol Cercano Con la mirada Fija Y penetrante Le dijo ¿Qué hace Una virgen Como tú Sin un palomo Como yo? Y volvió A guiñarle Un ojo María Aterrorizada Se quedó Sin palabras Inmóvil Pero la paloma Continuó ¿Te apetece Concepción Mantita Y sofá Esta noche Muñeca? Un escalofrío Le recorrió De pies a cabeza Ya no podía Soportar más Se dio la vuelta Y salió corriendo De la casa Dejando atrás El cuenco De cereales 0% Materia grasa Rico en fibra Y su leche De avena Las noches Se volvieron Mucho más inquietantes Plagadas De insomnio Pesadillas Que se desvanecían Al despertar Una de estas noches Espesa Y pesada En el interior De la humilde morada De María Una lámpara Agonizante Proyectaba Débiles sombras Sobre las paredes Se movían Como figuras Espectrales Fuera Una tormenta Arreciaba Pero dentro Reinaba Una quietud Profunda Sofocante Rota Únicamente Por los latidos Acelerados Del corazón De la joven María Que yacía Insomne Sobre su cama No había reposo Para ella Esa noche Desde hacía días Una inquietud Inexplicable La perseguía Un presentimiento Oscuro Y abrumador Se cernía Sobre ella De manera inevitable Su mente Incapaz de apaciguarse Se revolvía En su interior Como si presintiera Que algo terrible Se avecinaba Algo que ella No podía entender Y entonces En mitad De su tortuosa Vigilia Sintió una presencia Una fuerza extraña Que llenaba el cuarto María se incorporó Con un sobresalto Su pecho subía Y bajaba agitado Sus ojos Buscando la penumbra Al origen De aquel tormento Y fue entonces Cuando la vio Allí Sobre su cama Blanca como la muerte La paloma La miraba Con sus ojos negros Aquella mirada Oscura Y profunda No se movía No emitía Ningún sonido La hija de puta Pero su presencia Llenaba el espacio Con un peso aplastante Apresionando a María Como una mano invisible Que la mantenía Clavada en el sitio Un escalofrío Recorrió su cuerpo Mientras su espalda Se pegaba a la pared Buscando en vano Algún refugio Algún rincón Donde pudiera escapar De aquella mirada Su respiración Se volvió Rápida Entrecortada Sofocada Por el terror Que comenzaba A apoderarse de ella Intentó apartar La vista De los ojos De la criatura Pero era como si Tuviese un poder Que la impedía Mirar hacia otro lado Un magnetismo Demoníaco De repente Un susurro Rompió Aquel asfixiante silencio Era un sonido Apenas audible Pero tan claro Como si lo hubieran Pronunciado justo Al lado de su oído No fue una voz humana Aquello No era de este mundo Y resonó en el aire Como una sentencia Inapelable El hijo de Dios Debe nacer de ti No hay escapatoria Nena Las palabras Aunque suaves Cargaban con un peso Devastador Y María Sentió su garganta Cerrarse Como si algo Le robara el aliento Intentó gritar Deseaba hacerlo Pero su voz No le respondía Su cuerpo era preso De un terror Más allá De lo comprensible Solo podía escuchar Incapaz de hacer Otra cosa Que no fuera Recibir Aquella sentencia Terrible El hijo de Dios Debe nacer de ti Y no hay escapatoria Guapa La frase se repetía Esta vez más fuerte Más clara Convirtiéndose en un eco Permanente Aquella habitación Era imposible De ignorar María cerró los ojos Con fuerza Deseando que al abrirlos La terrible visión Hubiera desaparecido Que aquel Fuera un mal sueño Un delirio Nacido de la angustia Y del agotamiento Pero al abrirlos La paloma Seguía allí Inmóvil Igual de blanca Igual de inmaculada Igual de hija de puta La criatura No mostraba piedad Ni comprensión Tampoco compasión No Quiso gritar María Pero un leve gemido Escapó de sus temblorosos labios Sabía que aquello Que la miraba Desde el pie De su cama No era un simple animal Que aquella criatura No pertenecía Al mundo Que ella conocía Había algo Profundamente inhumano Y siniestro En esos ojos Sin embargo No dejaban De escrutarla Con una intensidad Insoportable El hijo de Dios Debe nacer de ti Y te repito Que no hay escapatoria Guapa La sentencia Se repitió Como una campana Fúnebre Que anunciaba La llegada inevitable De un destino Un destino Del que no podría huir Intentó moverse Quiso apartar Aquella criatura De su cama Incluso empujarla A huir de ella Era como si Su cuerpo Ya no le perteneciera El hijo de Dios Debe nacer de ti Debe nacer de ti Sintiendo la misma frase Una y otra vez Una y otra vez Sellando su destino Con cada repetición El hijo de Dios Debe nacer de ti No hay escapatoria El hijo de Dios Debe nacer de ti No hay escapatoria María cerró los ojos Pero sabía En lo más profundo De su ser Que aquello Que estaba frente a ella No era una sola Criatura de Dios Era la encarnación De una voluntad divina Que la había elegido Que la había reclamado Que no aceptaba Un no como respuesta No es no Pero no para aquella paloma No para aquella voz Sintió que la paloma Comenzaba a moverse La criatura Que hasta ahora Había permanecido inmóvil Dio un paso hacia ella Y sus garras Acariciaban lentamente La manta sobre la que Hasta hace muy poquito Descansaba Con cada paso La habitación Parecía encogerse Las sombras se cernían Más y más sobre ella Y el aire se volvía Aún más espeso Casi insoportable Entonces la paloma Se detuvo Se posó sobre su pecho Y extendió sus alas Cubriendo la boca de María Justo entre sus tetas Un terror indescriptible La invadió Mientras el calor Que había sentido antes Comenzaba a infiltrarse Nuevamente en su cuerpo Pero esta vez Era mucho más intenso Y mucho más penetrante Era un fuego oscuro Voraz La consumía desde dentro Despojándola de cualquier resistencia De cualquier voluntad No hubo lucha posible Tampoco escapatoria Ya no había refugio Ni posibilidad de gritar O resistirse La paloma Había reclamado su ser En ese instante El mundo que conocía Se desvaneció por completo Dejando únicamente La profunda oscuridad El Hijo de Dios Debe nacer de ti María No hay escapatoria El Hijo de Dios Debe nacer de ti María No hay escapatoria El Hijo de Dios Debe nacer de ti María Ya no hay escapatoria Con la siguiente historia Viajaremos al paraíso Pero no me refiero A la mansión de Hugh Hefner Hablo del Edén De Adán y Eva Ellos también Lo tenían todo Pero a veces El paraíso No es tan perfecto Como uno puede imaginar Así que esta noche Sabréis que hay preguntas Que es mejor no hacerse Paraíso infernal Eva despertó esa mañana Como cualquier otra Bajo la cálida luz Del Edén Que se filtraba Entre las hojas De los árboles El aire Era suave Perfumado Con el dulce aroma De las flores Que crecían En perfecta armonía A su alrededor Todo Absolutamente Todo Era perfecto Mientras se incorporaba Lentamente Noto como el sol Se posaba En el mismo ángulo Exacto de siempre Con la misma intensidad Implacable Ni más cálido Ni más frío Ni más brillante Ni más tenue Descalza Caminó por el esponjoso césped Sintiendo como las brisnas suaves Acariciaban sus tobillos Adán estaba cerca Como siempre Recolectando frutos De los árboles Mientras los animales Jugaban alrededor Todo en el Edén Funcionaba con una precisión celestial Las frutas Colgaban en los árboles En un punto exacto De maduración Ni demasiado verdes Ni demasiado maduras Los animales Desde los ciervos Hasta los leones Convivían en armonía Paseando tranquilamente Por el jardín Nada dolía Nada perecía La vida Era perfecta Una tarde Mientras se recostaba A la sombra De un gran árbol Observó Que los pájaros En las ramas Sobre su cabeza Cantaban La misma melodía Siempre Con el mismo tono Como si estuvieran Programados Para repetirla Eva Sacudió la cabeza Sintiendo un nudo Formándose En su estómago Con el paso De los días Algo empezó A cambiar Dentro de Eva Era una sensación Sutil Una pequeña Chispa De curiosidad Que se encendía En lo más profundo ¿Por qué Nada cambiaba En el Edén? A lo largo De los días La quietud Inquebrantable Del Edén Comenzó A parecerle Extraña Incluso Hostil En su perfección Era como si Todo se moviera Siguiendo Una pauta Oculta Un compás Ajeno A toda lógica Natural Todo era Siempre igual Cada mañana El mismo ciervo Cruzaba su camino Siguiendo El mismo sendero Inclinando la cabeza Del mismo modo Las flores Siempre florecían Exactamente En los mismos lugares Las mismas combinaciones De colores Que nunca cambiaban Como si alguien Las hubiera dispuesto Cuidadosamente Para agradar A su vista Los pájaros Cantaban Pero sus cantos Eran idénticos Cada mañana En el mismo orden En el mismo orden Una y otra vez Los animales Aquellos ciervos De ojos tranquilos Y los pájaros De plumaje brillante Parecían observarla Desde lejos Siempre Siempre a la misma distancia Nunca se acercaban Demasiado Ni se alejaban Del todo Era como si Formaran parte De una coreografía Precisa Y Eva Aunque no podía Explicarlo Comenzaba a notar Esa sincronización Cada movimiento Cada brisa De viento Cada hoja Cayendo Aunque ahora Que lo pensaba Las hojas Nunca caían Se dirigió Hacia el río Que como siempre Fluía cristalino Se agachó Para beber Un sorbo De agua Pero al hacerlo Un destello La distrajo Miró fijamente La superficie Del agua El reflejo De las nubes Parecía Inmóvil No importaba Cuánto tiempo Pasara observando Las nubes Nunca cambiaban De forma Ni se desplazaban Era como si Estuvieran pintadas En el cielo Quietas Permanentes Algo No estaba bien ¿Era ella La única Que lo notaba? Buscó a Adán Para hablar Con él Pero cuando lo encontró Él estaba Absorto En su trabajo Recogiendo frutas Como siempre Al verla La recibió Con la misma Sonrisa De todos los días Aquella sonrisa Cálida Y tranquila Que antes La reconfortaba Ahora le provocaba Una sensación Incómoda Casi Imperceptible ¿Por qué? Que siempre Sonreía Del mismo modo Oye Adán ¿Te has dado cuenta De que siempre Estamos haciendo Las mismas cosas? Todo está bien Dijo él No hay nada Que temer aquí Estoy preocupada Hay algo raro En este lugar Todo está bien No hay nada Que temer aquí ¿No sabes decir otra cosa? Me estás tocando Ligeramente El coño Todo está bien No hay nada Que temer aquí Eva le sonrió Y se dijo a sí misma Que era una tontería Que estaba pensando De más Que el Edén Era su hogar El paraíso eterno Sin embargo La inquietud Creció dentro de Eva Los días pasaban En una repetición Insoportable Al despertar Cada mañana Eva sentía Como si cada amanecer Fuera una réplica De la anterior A veces Miraba a Adán Siempre sonriente Siempre tranquilo Seguía con su misma Rutina de cada día Recogiendo frutas Observando el horizonte Con una serenidad Que a Eva Le parecía inquietante Casi artificial No importaba Cuántas veces Intentar hablar con él Su respuesta Siempre era la misma Todo está bien Eva No tienes de qué preocuparte Una noche Mientras los dos Estaban tumbados Antes de dormir Adán se acurrucó Junto a Eva Acercando su rostro Al oído Eva Eva Susurradar A veces Es mejor No hacer preguntas La última Que se atrevió A indagar Desapareció Al escuchar Esas palabras Eva se sintió Atrapada Entre la curiosidad Y el miedo Pero no se movió ¿Cómo se llamaba? ¿Lily? ¿Era guapa? Claro Como tú Pero más o menos Que yo No sé Diferente Pero mejor o peor No sé Casi no me acuerdo ¿Y por qué Hablas de ella? ¿Por qué Tú me has preguntado? Un silencio Incómodo Se hizo Entre los dos ¿Tenía las tetas Más grandes Que yo? Adán se hizo El dormido Eva Trató De mantener La calma Y mientras Los sonidos Del Edén Se desvanecían Eva Acabó Sumida En un profundo Sueño Intranquilo A la mañana Siguiente Mientras repetía Su rutina De siempre Eva Tuvo la necesidad De hacer algo Había un rincón Del Edén Que nunca había Visitado No sabía Por qué Lo había evitado Hasta entonces Quizás El propio jardín La había mantenido Alejada Con su perfección Abrumadora Pero ahora Aquel lugar Parecía llamarla Atrayéndola No había palabras No había sonidos Pero sentía En su piel Un susurro silencioso Que la empujaba Hacia allí Comenzó a caminar Y a medida Que avanzaba El paisaje A su alrededor Permanecía Idéntico Los mismos árboles Con las mismas ramas Las mismas flores Con el mismo brillo Estático El tiempo No parecía Moverse Y Eva Aunque caminaba Sentía Que no avanzaba Solo una eternidad Sofocante De repetición Los minutos Pasaban O tal vez Eran horas No podía Saberlo Con certeza Ya que el sol Permanecía En la misma posición En el cielo Impasible Eva seguía Caminando Pero a cada paso Que daba El paisaje A su alrededor No cambiaba Era como si estuviera Caminando En círculos Cuando llegó Al borde Del jardín Se encontró Con algo Que la detuvo En seco Delante de ella Donde el paraíso Debía continuar Había una barrera Invisible Al principio Pensó Que era una ilusión Pero cuando Extendió su mano Sintió una superficie Lisa Y fría Como si el aire Mismo Hubiera sido Solidificado En una pared Invisible Retrocedió El corazón Latiendo con fuerza ¿Qué significaba eso? ¿Qué era ese borde? Miró a su alrededor Y notó Que las flores Comenzaban a parecer Menos vibrantes Menos reales Sus pétalos Que antes parecían Tan suaves Y frescos Ahora parecían Hechos De una extraña sustancia Que no podía identificar Al tocar una flor Sintió que su textura Era artificial Detrás de una intensa Pared de vegetación Vio una puerta No era una puerta Rústica De madera Ni una entrada natural Entre las rocas Era metálica Con bordes Perfectamente definidos Casi oculta Entre las plantas Era completamente Diferente A todo lo que había visto En el jardín ¿Qué era aquello? ¿Por qué estaba allí? La idea de abrirla Era aterradora Pero el deseo de saber Era aún más fuerte Eva se armó de valor Y con manos temblorosas Giró el pomo de la puerta Ante ella Un pasillo oscuro Se extendía hacia abajo Iluminado por una tenue luz Que parpadeaba Intermitentemente El Edén quedó en un silencio Insoportable Como si el paraíso Contuviera al aliento Expectante Anto lo que ella Estaba a punto de hacer Eva respiró Profundamente Y entonces Descendió El eco de sus pasos Resonaba En el túnel estrecho Reverberando En un abismo Insondable A medida que avanzaba Una sensación De que no estaba sola Empezó a crecer Dentro de ella Algo en las sombras Algo invisible Le acechaba Como si estuviera A la espera De su próximo movimiento Finalmente Tras lo que pareció Una eternidad El túnel Se abrió En una sala Subterránea Que se desplegaba Ante ella Una vastedad Antenatural Que de alguna forma No encajaba Con lo que su mente Era capaz de comprender No había armonía Aquí Ni belleza divina Las paredes Eran frías Y metálicas Frente a ella Había docenas De monitores encendidos Alineados En perfecta simetría Cada pantalla Mostraba Una escena diferente Adán recogiendo frutas Los animales Vagando por el Edén Las plantas Creciendo Y floreciendo Pero había Algo inquietante En esas imágenes Todo era Demasiado perfecto Demasiado controlado El viento Soplaba En ciclos idénticos Las nubes Se movían Con la misma Lentitud mecánica Cada vez que Adán Sonreía Era el mismo Gesto exacto Repetido Una y otra vez De repente Todas las pantallas Cambiaron Mostrando Una única imagen La suya propia Eva retrocedió Horrorizada Al verse reflejada En tiempo real Observada desde Múltiples ángulos Como si hubiera Vigilada Desde el momento En que llegó Al Edén El miedo La envolvió Entonces En la esquina De una pantalla Vio algo Que la inquietó Aún más Un contador Mostraba Mostraba una secuencia De números Que disminuían Rápidamente Cada segundo Que pasaba El número Se acercaba Más al cero Eva comprendió Con horror Lo que esto Significaba Su tiempo Estaba contado Los monitores Comenzaron a emitir Un sonido Distorsionado Un agudo pitido Que se le metía En lo más profundo Del cerebro Entonces Intentó huir Pero la puerta Por la que había Entrado Ya no estaba Había desaparecido Miró a su alrededor Desesperada Buscando una salida Pero no había Escapatoria Las pantallas Brillaban Con una intensidad Infermiza Los números Continuaban descendiendo Y entonces El contador Llegó a cero Espero que estos relatos Os hayan hecho temblar Como a Michael J. Fox Ahora Os dejo Para que volváis A vuestras miserables vidas Pero recordad Si no queréis Arder en el puto infierno Dadle like al vídeo Comentad O compartid Con vuestros seres Menos queridos Que paséis Una terrible noche Pecadores y pecadoras Para que volvís